No, yo llegué al nivel 7. Ah, ¿y te dio la corona? No, porque... Es el nivel 7, pero... Ni sabía yo que las almas gemelas también salían en la aplicación. ¡Dios mío, pero qué invento de loco! Ah, qué lástima. Increíble. ¿Pero con quién? ¿Con Y? ¿Eh? ¿Con vos? ¿Por qué? De lo que uno se entera, porque ustedes vean. 48 kilos. Me estoy enterando de cosas nuevas en la aplicación que yo ni sabía. 48 kilos. En la sala de los argentinos. Por eso no quiero venir acá, porque me pongo este rato y me pongo disperso. Yo no sabía eso. 48 kilos, 48 kilos, 800. Casi 50 kilos. Quedó ahí, pobre. Se murió con... Se murió la garro de hernia. Tanto peso. Parece que de viuda. Ya se... Pasé a seguridad. Se me murió. Y ahora te voy a pasar a vos también. Dame tiempo nomás. Este... Calabozo. Tengo que hacer el PVP. A ver, caderno de cristal. Tuki, vení para acá. Una pose así. Pero eso me lo digo yo, del acompañante mágico. Todos los días te da un montón de regalos, ¿eh? Pues a mí me mando... Lo único que tenés que hacer es entrar, entrar... Entrás. Melody... ¿Pero hay que hacer mojito o no? No. Sí, sí, hay que hacer mojito. Ah, ¿cómo es el acompañante mágico? Melody no tiene nada. No tiene moño, no tiene acompañante, no tiene nada. ¿Qué hay que hacer con eso? Me estoy enterando aquí ahora. No, no. Yo lo hice... No, yo lo hice con Erika. Sí. Porque era más confidente. No sé si eso incluye. Después le voy a decir a Mariana que le pregunte cómo se hace a Erika. No, le puedo preguntar a... Pregunta a Ceci, Ceci, y todo. O le pregunta a... Bueno, si te dice Ceci, pregúntale a Ceci. Están hablando aquí de alma gemela, que si el chaval, que si... Los premios, los regalos, que si hay que hacerle un regalo a la alma. Sí, porque ya ves con Erika agarraba... Yo no sabía eso. Todos los días te agarraba... Esto es increíble, es una aplicación mágica. ¿Qué más te damos? Hay que ir de todo. Que nadie me compra. Hasta morcilla, hay de todo. Vas a jugar a todos. Sí, lo voy a quedar. Yo me voy a quedar como ayer, sin... Las 24 horas del día y de la noche. Acá la señorita ya le dio la tarea, sí. Bueno, le hace...